Un grupo de alrededor de 50 vecinos de Huentitán del Bajo realizaron un plantón en el cruce de Calzada Independencia y Periférico Norte para exigir al alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, y al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que detengan las obras de construcción en la Arena Guadalajara. Los colonos que pertenecen al colectivo Únete Huentitán estuvieron casi una hora en los cuatro cruceros de Periférico y Calzada Independencia lanzando consignas contra ambos gobernantes al haber autorizado la tala de 280 árboles para arrancar el proyecto de la Arena, que estará situada donde antes estuvo el planetario de Guadalajara. Arturo Mendoza Montaño, líder de Únete Huentitán, dijo que buscan ya recurrir a herramientas legales para parar la obra y lograr que se salven otros 980 árboles que aún están en pie en ese sitio. Bueno, ahorita nosotros estamos aquí en el cruce del Periférico y la Calzada, en las zonas norte de la ciudad, manifestando nuestro rechazo en contra de la tala de árboles en primer momento, porque eso está afectando al medio ambiente, los 280 árboles que trituraron y hicieron polvo, ya están afectando ahorita por el calorón que se siente, dónde va a parar todo esto, porque no nada más son esos 280 árboles. El polígono que quieren intervenir goza de 980 árboles. Arturo Mendoza puso en duda la legalidad de los permisos que expidió el Ayuntamiento de Guadalajara, por medio de los cuales se avaló el derribo de los ejemplares. Agregó que van a parar la obra. Bueno, nosotros ahorita estamos preparando la vía legal. Nuestros abogados están preparando una forma de cómo contrarrestar ese procedimiento incorrecto de las autoridades. Digo incorrecto, porque también sujetándosenos al Código Urbano Civil de Guadalajara, están incurriendo en varias fallas desde el punto de vista urbano, en cual es una de ellas, es el derecho del ser humano al medio ambiente. Al final de la protesta, los colonos de Huentitán del Bajo realizaron una clausura simbólica de esa obra en forma pacífica. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.